Gììee EXCLUSIVO PARA SOYDEBARRIO.COM SOYDEBARRIO.COM Ratatatatatata Ya deja un poquito de lucha, pate a donde estoy Punto de lucha, pase que yo soy En el pasado no encontraba el camino Y ahora se pa' donde voy Y yo voy pa'lante Sin nadie que me detenga Dios ta' conmigo Y el que quiera problema Que venga Ratatatatatata Vamano El Poeta ha hecho como 55 presentaciones, el Poeta ha tocado a nivel internacional, el Poeta ha tocado junto a Plan B, el Poeta ha tocado junto con Cuyuela, el Poeta ahora, dicen que para la presentación que viene del Yankee, el Poeta también va a estar. En este verano, en esta semana, el Poeta hizo como 50 presentaciones luego de su viaje a Puerto Rico, pero el Poeta, yo no sé, mucha gente se pregunta que es lo que está haciendo los cuantos, mucha gente se pregunta que es lo que está bajando porque no está yendo ni siquiera a gimnasio, anda a pie, yo no entiendo. Sí señor, estoy a pie, ando a pie, no tengo un vehículo fijo, a veces ando en el vehículo de Ricardo Valdelino, mi manager, y a veces ando en el de mi hermano, en el de mi tía, a veces ando en carro, en taxi, si me tengo que montar un carro público, me monto, si me tengo que montar una onza, tú me vas a ver en el tubo encaramado como la cotorra, y no tenemos miedo a nada porque yo vengo de ahí. Pero tengo muchísimos carros de cual, oye, cualquiera de los que me está oyendo ahora mismo es capaz y está dispuesto, está puerto y dispuesto a darme una bola. No le da vergüenza al Poeta decir esto públicamente, luego de que el Poeta ya es un hombre prácticamente millonario, de que el Poeta, se está agachando el Poeta, está buscando el Poeta que le cojan vele, le regale un carro a uno de los dealers de la publicación. Bueno, ojalá, el Poeta se está tirando a muerto, el Poeta no está clavado, no está clavado como si fuera una tabla, y el Poeta tiene el Poeta, o es que el Poeta está esperando para comprarse algo fuera de serie. No, a mí la hueva que me gusta es una hueva sencilla, yo con una Ford Runnel lo hago, estoy buscando ahora a Bebe, cual es la que voy a conseguir barata en especial, para comprar una Ford Runnel porque tampoco vamos a desperdiciar los chelitos. Fíjense la alcaldía. Porque mira, ese esfuerzo que tú haces cada vez que tú me pones ahí, que haces todo el que me pone en una emisora, yo no lo voy a desperdiciar comprándome una casa, un carro de 3 millones de pesos sin tener un apartamento mío. Guay, guay. Real, con los pies en el suelo, papa. Guay. Yo no tengo un apartamento, no me puedo querer comprar un yate. Guay. ¿Tú entiendes? O sea, hay mucha gente que tiene esa fan primero antes de aterrizar. Muchísimo, el país está lleno de personas así. En el género. En el mundo entero. ¿Está lleno el género de personas así? En este género y en todos los géneros hay. Hay que tener los pies sobre la tierra para mantenerse real, para no cambiar, para no tropezarse con un peñón al final del camino. Esa es mi clave, me da muchos resultados. El poeta luego de los premios Cassandra es el mismo poeta que se le ve luego de estar junto a tantas figuras y allí ganarse un espacio, a pesar de que no ganó ningún premio, pero se ganó el espacio del pueblo, el espacio de la gente, el espacio de toda esta gente que organizaron este evento. ¿Es el poeta el mismo? El pueblo sabe que yo voy a dejar de ser el mismo cuando tenga tres ojos, cuatro manos, dos narices, cinco orejas. Entonces ahí yo me guillo y me cotizo y pierdo la humildad. Mientras yo tenga dos manos, dos pies, una nariz, dos hoyitos para respirar, lo mismo es. El poeta ha mantenido el precio del poeta, no ha aumentado el precio del poeta para el nuevo del premio Cassandra. Estamos cobrando muchísimo más, gracias a Jehová y la aceptación del pueblo. Con esto no te he mantenido humilde, si tú me dices que eres humilde, ¿por qué no te mantuviste con el mismo precio y el mismo flow? ¿Por qué aumentaste si eres tan humilde que ahora le pusiste 10, 15, 20 mil pesos más? Hay una raya que es casi invisible, pero que yo la conozco perfectamente y es la que separa al humilde y buena gente del pendejo. Con esto quiere decir que si tú te mantenías con el mismo precio, ibas a caer en ser un buen pendejazo. Sí. De que la gente debería de pagar un poquito más para, y así entonces tú poder comprarte la máquina que requieres y no caer en ser un buen pendejazo. Sí. ¿No crees tú esto? Entonces, ¿qué pasa? No crees tú, son los gallos. No consideras tú que entonces Vaqueros debe estar jugando en el triple cuando él se ganó el premio y tan solo ustedes estuvieron aquí. Eso lo sabe el público, depende de la demanda que él tenga. Yo no soy un analista ni un estadista del mercado. Si tú no te ganaste ningún premio, ¿por qué ese afán de ese aumento? Si te había tocado ganarte el premio, entonces ¿cuánto estarías cobrando el puesta? El premio me lo acaba de dar la gente cuando recibimos 15 llamadas a dos contra dos artistas internacionales que yo respeto muchísimo y que para mí es un privilegio competir y también ganar. ¿Estás diciendo tú que prácticamente... Es el mayor premio que te da la gente. ¿Estás diciendo que tú en pocas palabras que a los boricuas se les cagó su azúcar, su melao y que ya en la mano del cohete, en la mano del secreto, lamentablemente los boricuas van a tener que decirle, sí, papá. Eso lo dijiste tú. No, esto te estoy preguntando. Yo te lo estoy afirmando lo que tú dijiste. O sea, tú me estás diciendo que sí. Lo que tú dijiste. Tú me estás diciendo que sí, que en pocas palabras. Miteo Calderón, inclusive Daddy Yankee, Don Omar, Luis Villander, ¿van a tener que pagarles a ustedes por grabar no a ustedes, pagarles a ellos? Obviamente ellos no están en sus mejores momentos, pero son artistas millonarios que han hecho un gran aporte a la comunidad latina musicalmente hablando, ya que sus letras y sus arreglos musicales son muy, muy buenos. Muy, muy, muy buenos. Y han conquistado Latinoamérica entero con un ritmo llamado reggaetón. Nosotros ahora mismo somos no más que la nueva generación y estamos siguiendo los pasos de ellos, que ya son los líderes. Con esta palabra. Estamos en un buen momento ahora mismo. ¿Están asustados los boricuas? Yo no lo sé. ¿Hay pánico? No he tenido la oportunidad, pero que tú sabes que los boricuas tienen un mercado muy grande, aparte del dominicano, como es en Venezuela, en Colombia, en México, en Ecuador, en Latinoamérica entero, que ellos también suenan. Y nosotros apenas estamos empezando a sonar en nuestro mismo país. Ya los boricuas tienen lo suyo, están hecho y resueltos. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. Olvídate de los boricuas, de los palameños y de los venezolanos que están haciendo su trabajo. Háblame de nosotros. Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo del género de la República Dominicana, es el tiempo del poeta, es el tiempo de demostrar que el talento está por encima de todo lo que diga la gente. Siempre es el tiempo. Yo creo que eso teníamos que demostrarlo antes de ayer, pero lo vamos a demostrar hoy, pasado mañana. Siempre. Siempre. Pero sí, estamos en un buen momento ahora mismo para demostrar el talento que tenemos. Ha sido increíble la aceptación que tiene el género urbano, los niños de 7 y de 8 años, como cuando se pegó el reggaetón, pero más fuerte. Guay. Y ahora, y el apoyo, el apoyo de los medios masivamente, la nominación a los premios Cassandra, Roy Tabaré tuvo muchísimo que ver. Quiero dar las gracias a René Brea, que tomó en cuenta el trabajo de nosotros los muchachos. Yo estuve participando en la coreografía, yo era que estaba diciendo, sé que eres tú entra por aquí, tú sal por allí, y fui parte de cerca de lo que fue el show urbano. Y fue increíble. La aceptación después de los premios Cassandra que tiene el género urbano es muchísimo más grande. Por ejemplo, de una familia de 6 personas que estaban viendo el premio, había 3 personas que conocían a Puerta Callejeros, que eran los 2 hijos y una tía joven. Pero el papá, la mamá y la abuelita no lo conocían, ese día lo conocieron. ¿Entiendes? Entonces, estamos ahora de 6, 6. De 6 personas que hay en una casa, hay probabilidades de que las 6 o 5 o 4 nos conozcan. Antes habían 2 o 3. Y la popularidad ha aumentado mucho, por eso el precio también. Se dice en la calle que René Brea, al igual que todo ese equipo, no fue porque ellos quisieron meter el género, sino que tenían obligado. Que se vieron una situación entre el espalda y la pared, porque prácticamente no había otras opciones de que estaban obligados a introducirlo a ustedes en este renglón, en estas premiaciones. De que prácticamente ellos no le hicieron ningún favor, sino que estaban obligados. ¿Qué es lo que se dice en la calle, lo que la gente percibe? Yo creo que nadie puede tapar con un dedo la aurora del nuevo amanecer. Y lo que nosotros ya, lo que nosotros demostramos ya era una realidad. Entonces, ellos lo aceptaron. Yo no sé si fue por eso o si fue por la decisión o no. Yo lo que sé, el resultado es que lo hicieron. Yo no sé si 2 más 2 son 4, 3 más 2 o 1. Yo nada más veo el resultado. ¿Cuál es? ¿Cuatro? ¿Qué sé? Cuando yo choqué la Murano la primera vez, yo llegué a mi casa y dije, cóntrale, égale, excúsame. Yo no la quería chocar, no fue que yo la choqué, fue a mí que me dieron. Dijo, no, 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 espérate. Yo nada más estoy viendo que la guagua está a chocar. Olvídate cómo fue. Hay que resolverlo. Yo veo que el género lo metieron y ellos hay que aplaudirlo. Porque tanto que nosotros protestamos y gritamos para que nos acepten, no aceptaron. Ahora nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué pasará ahora? Yo soy de los que piensan que cada quien hace el destino. El destino del género está en nuestras manos. Está en la mano tuya, Anthony Quinn, de seguir haciendo el trabajo que tú siempre has hecho. Está en la mano de poeta callejero, de mantenerse humilde con los pies sobre la tierra, con la misma hambre de llevar la realidad del pueblo a los residenciales. ¿Qué se requiere? ¿Qué hay que hacer? Ahora, musicalmente. Hay que acarme. Ahora hay que afinar los cañones. Hay que, cada quien tiene que dar lo mejor. Yo creo que ahora mismo se está haciendo una producción que se llama Poesía Callejera, que va a ser un impacto muy fuerte en el género, tanto nacional como internacional. Y es muy esperada en ambos lugares. ¿No pasará eso como Eddie Dí a aquella época? Estamos escuchando hace un año y pico de que viene Poesía y prácticamente no ha aparecido nada. El poeta callejero, ¿qué ha pasado con este trabajo? ¿El poeta callejero no logra completar la cantidad de temas? ¿No logra completar lo que él anda buscando? ¿Tú sabes que el poeta callejero es un exponente que escribe de la cosa que vive? Entonces yo tengo que vivir para escribir. Yo estoy viviendo y escribiendo. Eddie Dí no estaba pegado mientras anunciaba el diario. ¿Se mantenía con un temita o no? Según mi análisis. Y quizás por eso no ha salido. O Tego Carlerón o Raquín y Kenway, para analizarse un ching el género, se fueron a hacer su producción y cuando volvieron, entonces ya había otra realidad. Pero yo no he desaparecido del mercado. Yo estoy ahora más pegado que nunca. Y estoy en el corazón del pueblo y de la gente más que nunca. Y la producción la están esperando más que nunca. Yo no me llevo de una persona que dice, no, ya yo me cansé de esperar. Yo me llevo de los 20 que diariamente escuchan que hay una producción que se está haciendo y se unen a la causa. No pasará que cuando esta producción salga al mercado, ya prácticamente el trabajo que hay realizado allí está atrás. De que haya que modificar todo lo que se ha hecho. Yo creo que si yo tiro el 16 de mayo, dentro de 15 años, vuelve y se pega. El deseo de tenerte todavía me lo cantan en las canciones que tengo que, en los concertos que tengo que abrir o cerrar. Mi música no tiene tiempo ni temporada, porque yo no hablo con tigaraje que esté en el momento, ni con jelga pasajera. Si yo estuviera diciendo nananina nananay, que es lo que está para sopa, en el 16 de mayo, cuando tú lo pongas en las próximas elecciones, te suena viejo. Pero yo tengo un lenguaje totalmente universal. Y hablo de problemáticas sociales y de temas que en la vida siempre van a estar identificándose. Todavía tú pones canciones de Didi, de Bicosí como si fuera nueva. Señor oficial, tú la puedes poner. Tú no puedes poner quizá la gasolina de Arillán que en 15 o 20 años. ¿Tienes los imágenes por este que seguir esta línea del poeta callejero para mantenerse? Esta es la que me da resultado a mí. ¿Y a ellos? A cada quien tiene su línea. ¿A quién le recomendarías tú seguir la línea tuya, por ejemplo? A todo el que no sepa qué línea seguir. ¡Bárbaro! Esto es lo que es un after preview. Un preview after. En lo que fue entrevista en 94.9. SoyDeBajo.com SoyDeBajo.com Yo aquí tengo tu mente. Si yo con ella pienso en ti y tú con él piensas en mí. Entonces en estas solas cama están durmiendo. Cuatro agentes.